El gobierno nos está vigilando. Aunque no lo crean, ya pasaron 10 años desde que un joven llamado Edward Snowden, que trabajaba en las sombras de la CIA y de la NSA, decidió hacer lo que nadie se atrevería, revelar los secretos más oscuros de Estados Unidos. De un momento a otro nos dimos cuenta que todas nuestras conversaciones y datos personales estaban en manos de agencias de espionaje. Pero, ¿qué hicieron los líderes a nivel mundial? En lugar de defender nuestros derechos, algunos se pusieron a temblar ante el tío Sam. Y lo ayudaron a bloquear aviones y presionar a países, mientras nadie sabía o entendía lo que realmente estaba pasando. Y después de todo, Snowden se quedó en Rusia y la privacidad no mejoró. Y otros escándalos de espionaje surgieron, como el caso de Pegasus, un software que permite a un gobierno, persona, entidad, etc., espiarte sin que vos puedas hacer nada al respecto. Entonces, mientras el mundo seguía girando y la privacidad tambaleaba, Edward Snowden, el traidor que se convirtió en fugitivo, nos dejó un mensaje claro. La lucha por la privacidad continúa. Así que, la próxima vez que hables de tus secretos en línea, asegúrate que nadie más esté escuchando.